I can't believe that you came into my life You made me feel again Now it's my turn You say you've always been a little bit shy Hola, soy Laura Prieto y voy a estar en este video con Dani Vamos a ver cómo potenciar tus curvas Vamos a ver colorimetría, tipos de cuerpos Así que miren el video, quédense hasta el final para ver mi antes y mi después Como todos los miércoles les tengo otro video muy entretenido Quise invitar a una chica conocida en Chile, muy conocida Pero como que hemos hecho lindas amistades, como que la estoy conociendo a poco Porque hizo el lanzamiento de sus carteras, estuve involucrada ahí en fotos, en styling Ella está estudiando acá en la escuela también imagen Entonces la verdad es que la quise traer para que la conozcan un poquito más Porque es muy interesante Ella es una mujer power Que tiene muchos emprendimientos, negocios Lanzó una colección de carteras que está atómica Que la vamos a ver hoy Y bueno, no les quiero decir mucho más Le hice un tremendo desafío que vamos a ver hoy Con el que vamos a aprender muchas cosas de moda Así es Pero antes de ir con ella, les voy a dejar mi Instagram Que es dematelunacc Para que me sigan, por supuesto Ahí en las redes, en mis stories Vean cómo hago estos videos y todo aquello Y también les dejo el Instagram de la escuela Si quieres estudiar asesoría de imagen, maquillaje Ya sea para ti o realmente de forma profesional Bueno, escuela.dmh.cl Ahora sí, vamos con mi invitada de hoy ¿Cómo están mis fashion lovers? Bueno, acá obviamente en otro día miércoles Pero como ven acá, esta mujer radiante Yo no estoy sola Porque para toda la gente que la conoce acá en Chile Por supuesto, es una gran influencer Modelo, actriz y mujer de negocios Porque tiene muchos negocios Así que para las que no la conocen allá afuera en otros países Hoy la conocen, es una mujeraza Lau, ¿cómo estáis? Ay Dani, muchas gracias por esa presentación No es pa' menos, no es pa' menos Feliz, feliz de estar acá compartiendo contigo Todos tus conocimientos Uno aprende mucho acá de moda Bienvenida al canal Y bueno Lau, ¿también alguna vez estudiaste styling? Personal styling Sí, estudié personal styling hace un par de años atrás Pero... ¿Te gusta la moda? Me encanta la moda Me fascina la moda Me encanta... Yo soy de esas personas que me levanto y pienso ¿Cómo me voy a vestir? ¿En serio? Sí ¿Sí? ¿Y igual? Como una forma de expresarme, siento Sí, a mí me gusta la gente que tiene como todo colgado Y arma looks como rápido para el momento ¿La piensas mucho o eres rápida? Depende del día Depende del día Es una anamea lenta Sí, me gusta el ánimo Como que de repente Sobre todo las mujeres Como que hay días que uno dice Nada me... Como que... De repente yo a veces como que me acuesto pensando Miro Pinterest, miro mi closet Digo, ya, el look va a ser así, asá Pero hay días que de repente miro el look Y nada me queda bien obvio Y también cambia Hay días y días Como todas las mujeres Como todas las mujeres, sí Es true, es verdad Sí, así que Laurita Prieto, te tengo algunas preguntas Porque vamos a ir con cosas muy entretenidas hoy día Sí Vamos a ver looks que tienes preparado para nosotras para distintas situaciones Como muy tú Pero antes de eso, de ir a los looks Yo quiero hacerte algunas preguntitas ¿Estás preparada? Sí ¿Sí? ¿Siempre? Sí, no, sí, sí Ah Ya Quiero saber ¿Qué parte de tu cuerpo es la que más te gusta? Como punto fuerte Wow Wow, 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 wow Porque tienes muchas Bueno, sí Pero vas a tener que escoger Yo tengo un cuerpo muy exuberante Que la gente como que siempre me dice Wow, ese cuerpo es bacán Sí Pero es difícil ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene muchas curvas Tiene mucho espacio Y uno no sabe cómo Manejar las curvas Claro ¿Cómo los manejos? Es como lo que veo, por ejemplo Lo que uno ve, por ejemplo Cuando vas a comprar al mall Como que los maniquís Y eso claramente son como la mitad de mi figura Entonces como Y eres alta aparte Después vamos a hablar de eso Soy alta, tengo poto, pechuga Pero yo creo que lo que más me gusta de mi cuerpo Y lo que hace que mi cuerpo sea armónico y bonito Creo que es mi cintura Oh, yo creo que ese es tu punto fuerte total También concuerdo con eso Sí, sí Creo que mi cintura me ha hecho un gran favor en la vida Yo creo que tú le sacas mucho partido Porque hay mucha gente en la casa Porque lo bueno es que nos estás viendo muchas latinas Nos ven desde, no sé, de todos lados La verdad, desde Colombia, México Muy, muy latino esto Y yo creo que hay mucha curva por ahí Que las chicas se nos sentían representadas Cuerpo muy de latina Así que sí Tú eres uruguaya, ¿no? Uruguaya 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 De la República Oriental del Uruguay Pero eso llevo muchos años en Chile Sí, sí, sí Ahí de repente les sale como que no Me dicen, claro, uruguaya Y empiezas a hablar como uruguayo Pero me dicen chileno Y yo lo como chileno No tengo ningún problema Te mimetizas, pero perfecto Me encanta, muy bien Qué bueno que tengas claro tu punto fuerte Porque estoy segura que hay mucha gente Que no sabe ni siquiera Cuál es su propio punto fuerte Como que no lo ve Y más encima no le saca partido Entonces tú lo sabes Y le saca partido Y yo estoy segura que así es Sí Trato de sacarle La mayor parte de partido posible ¿Lo dije bien o no? Sí No, sí Pero trato de sacarle claro Y yo sé que mi cintura O sea, si yo no tuviera cintura Mi cuerpo sería distinto Y tengo una buena cintura Hay que sacarle provecho Bueno, aprovechando eso No sé, podemos ver las imágenes De tu tipo de cuerpo Ahí, mirá Mirá, mirá Con el mismo venterito que andas ahora Sí Estamos viendo tu morfología Tu tipo de cuerpo Y mira Si lo vemos Podemos ver Que los hombros Están como a la misma altura De las caderas Quizás de hombro Era un poquito más pequeña Sí, yo diría que de hombros Era un poquito más angostita De hombros No se nota tanto Por el gusto Pero sí eres más angostada arriba Y siento que El volumen generalmente Se va como a las caderas A la cola A los muslos No tienes nada de abdomen Pero si fuera Como que tuvieras más grasita Sería el abdomen bajo Tienes, como dijimos Una cintura bien marcada Un tronco largo Y bueno Un busto ahí Que ahí Un tan tan Un tan tan Sí, hubo que reformarlo Hubo que reformarlo Sí Lo que pasa es que Por ejemplo Cuando yo era más chica Claro Siempre fui muy De tener buena retraguardia Buen trasero Pero claro Era muy planita de arriba Cinturita muy chiquita Hombros chiquititos Y bueno ahí Ya Acá hay dos Hay dos Porque acá Estas también Son compradas Obviamente Pero me pasaba lo mismo Que tenía Muy buena cola Mucha cintura Pero para arriba Ahí había que rellenar un poco Lo que la naturaleza No nos dio Lo pudimos comprar con dinero Obvio Hay que decidir Para eso trabajamos Obvio Sí Aparte Apoyo Apoyo Las cirugías Que son como Para sentirse con autoestima Y con senso Mientras que uno se vea natural Y se vea Claro Con armonía Con armonía Que no se nos pase la mano Y que sea para algún defecto Que queremos arreglar Porque no nos sentimos seguras De nosotras mismas Y siempre consultando A un profesional Que nos hable Que nos diga Bueno Esto sí Esto está bien Que nos asesoren bien Nos asesoren bien Doctores Familiares Amigos Etcétera Yo me siento súper feliz Hace mil años Que me la esposa Cuando tenía como 21 años Ahora tengo 31 Hay unos hace 10 años Y feliz Así que Ok Pero lo que quiero De llegar a eso Es que tu cuerpo Naturalmente Es triángulo Linfática Que le digo yo Que yo lo estudié De otra forma Pero es un triángulo Cuerpo de pera Que ambas Seríamos esa morfología Pero con el busto Pasarías a ser Como reloj de arena Te ves más Como un reloj de arena Pero eso es bueno Porque nuestro cuerpo Siempre hay que llevarlo A un reloj de arena Todos los cuerpos En general La mujer Debe verse Como un reloj de arena Y si no Lo tienes físicamente Lo podemos llevar Con el vestuario Pero tú tienes suerte Porque lo tienes Yo tengo suerte ¿Qué más te quería preguntar De la altura? Porque yo siento que Bueno Una que mide 1,61 Versos que mides 1,75 Uno dice Pero ser alta Es maravilloso Pero hay muchas chicas Mis suscriptoras De las que son muy altas A veces me dicen Dani Te olvidas de las altas Porque igual No sé Qué complejo tienen A ver cuéntame tú El tema de la altura Yo creo que claro Ser alta es complejo Sobre todo acá en Chile Que es un país de gente Que es un promedio más bajito Como el metro 70 O hombres, mujeres Como están bordeando eso Yo mido un metro 75 Y por ejemplo A la hora de ir a una cita A la hora de ir a un evento Como que A mí me encanta usar tacos Me fascinan los tacos Me fascinan Pero me cuesta mucho usarlo Porque me siento muy incómoda Con la altura Es que siempre me pasaba De chica, me acuerdo Que cuando empezaba A salir a bailar Y mis amigas Me dían todas Como un metro 50 promedio Oh wow Y yo como que quedaba Fuera de la conversación Automáticamente Por ser muy grande Como que tenía que bajar Así como Muy incómodo Uno se siente como Como alejado Y si es un complejo La gente nos dice Oh bacán que seas alta Que tenga las piernas largas Y todo O sea lo de las piernas largas Se agradece Pero si El ser alta Claro Es como demasiado alta Entonces a la hora De jugar con tacos Y todo De repente Yo me resto un poquito más Me cuesta un poco más Ya Y bueno Algo importante De las mujeres altas Es que siempre igual Tienen que buscar el equilibrio Entre el tronco Y las piernas Porque hay veces Que puedes que Las piernas se vean O muy largas O el tronco muy largo Entonces siempre Ambas deben verse equilibradas Eso es algo súper Como un tips Para las mujeres altas Así que Bueno yo lo veo Como un beneficio Porque una Como que siempre sueña Pucha porque no me dieron Un poquito más De altura Y todo Pero viste Que todas tenemos ahí Un tema Pero todas Lo podemos equilibrar Exactamente Eso Tengo otra pregunta Que a lo mejor La gente quiere saber Y yo también Como que tú sabes Cuál es tu estilo ¿Cómo definirías Como en breves palabras Tu estilo personal? Hoy Yo creo que tengo Un estilo Definido Antes era otro estilo Porque soy media Camaleónica Como que me voy mimetizando Pero yo creo que El estilo que más me gusta Y más me acomoda Es como El estilo urbano El street style Como zapatillas Suelto Bien comfy Claro Porque a mí lo que me pasa Volviendo un poco Al tema de las curvas Es que de repente Mucha curva Con cosas ajustadas Como que Me siento un tanto insegura Como que muy llamativo Sí Muy llamativo Entonces me gusta Como distraer Como por ejemplo Esto que es un enterito Así calza Blazer suelto O pantalones anchos Y algo justito Como que siempre Equilibrarlo Claro Equilibrar Complementar Entonces El estilo urbano Me viene muy bien El tema de las zapatillas Yo con las zapatillas Bueno Ahora con los looks Jugamos un poco Con los tacos Me atreví Pero generalmente Yo soy zapatillas forever Siempre ¿Tienes muchas zapatillas? Muchas zapatillas Ya Me obsesiono con las zapatillas No Maravilloso Yo también creo que tú eres urbana O sea Ya te conozco un poco Y tengo también Cierta Como Cercanía También al estilo romántico También a veces ¿En serio? Los rosados Bueno ahí vamos a ver Si en el verano Me gusta también usar mucho vestido Pero también combinarlo siempre Con zapatillas Para darle un look un poco más rudo ¿No? No tan niñita buena Bueno Lau Lau está tomando hoy por ahí Un workshop Dasuri Imagina acá también Sí Maravilloso Que va a ayudar mucho Con el tema del estilo Y cosas muy entretenidas Así que también Si quieren tomar Workshop Dasuri Imagina acá Con Cecilia también Bienvenidos acá a la escuela Se aprende Se aprende Un montón Yes Un montón Y la última pregunta Ah pero espérate Antes de ir a la última pregunta Me gustó eso Que dijiste El equilibrio Cuando una mujer Tiene muchas curvas Es maravilloso Pero también hay que saber Equilibrarlo Para que siempre se vea elegante Entonces como claro Ajustado abajo Un poco más suelto arriba O al revés Pero ajustado con ajustado Apretado con apretado Si son muchas curvas Quizás también es mucho Entonces siempre equilibrarlo Como dice Lau Muy buen tip Sí Ahora sí Los colores No se me pueden ir los colores Porque las chicas que me conocen Saben que yo soy amante De los colores Y tenemos acá en la escuela El sello personal Que no está el tema De la colorimetría Que somos así Full colorimetría De hecho En mi canal Hay un curso gratuito De cinco capítulos De colorimetría Por si lo quieres ver Te lo dejo acá Ahora sí ¿Cuáles son tus colores preferidos? O como que usas Como que los que más usas Te gustan Miren El fucsia El fucsia total Muy Barbie Me encanta No puedo dejar de usarlo Trato de decir Bueno Laura Tratemos de vernos Un poco más grande Pero no Siempre como No, abro la genética También a nosotros Y sí Pero inconscientemente Me voy y digo Ya, que tanto Me gusta Me queda bien O sea, que más le aprovecho Me encanta Obvio Me encanta Me encanta El fucsia El rosa El... Fucsia rosa El rosa palo El rosa palo Todas las gamas de rosa Que vayan con mi colorimetría Siempre ¿Qué colorimetría será Laura? Porque ustedes ya han estudiado Bastante conmigo En estos videos A ver Obsérvenla un poquito Mírenla un poquito La piel Los ojos Que son como Medios almendra Cabello igual clarito Me dio A ver ¿Qué será Laura De todas las paletas? Invierno Otoño Primavera O verano Lau ¿Qué paleta eres? ¿Tú sabes? Sí, por supuesto Yo soy cálida Y soy primavera Eres cálida Mi amor A ver De hecho Hice la tarea Porque estoy haciendo El curso de imagen personal Y vine ¡No! ¡Chachachachán! ¡Andas con tu pantanera! Esta paleta Por supuesto Aparte salva Un montón A esto chicas A la hora de ir A comprar ropa Por favor Sí Porque ahí tienes Todos tus colores De hecho El labial que andas trayendo Está como en la gama ¿Ven? Los anaranjados Los rojos anaranjados Tu blazer Los amargos El blazer Ahí Miren ¿Y por qué es primavera? Porque ven que Tiene como un tono Blanquito Medio durazno Como muy durazno Su piel Su cabello más clarito Como un tono leve Doradito Su ojos como miel Muy primavera Muy primavera Y te queda increíble Y me encanta la primavera ¿Te gusta? Me fascina Es mi estación del año Favorita La mía igual Sí Y aprovechando los colores Porque ya se nota Que te gustan los colores Tú lanzaste ¡Sí! Lanzaste toda una colección De carteras Pero las carteras Están power Están power Tienen full color Están power Y la fucsia Que hiciste Es la que más Bueno la fucsia Que va a aparecer En los videos La fucsia Ya está agotada A nivel país Hace Bueno Desde que estamos grabando Hace menos de una semana Que lanzamos la colección Y ya se agotó La cartera fucsia Ha sido furor Y esta colección Yo había hecho Otras colecciones Antes Pero esta colección Yo creo que le puse Mucha onda Mucho color Mucho power Traté de innovar Mucho Las texturas Las telas Texturas Telas Colores Formas Son carteras Que están hechas Para todos los días Todo el día Texturas Que sirve como Para no sé Nosotras que somos Full mamá Trabajadora Estamos todo el día De repente salimos Con esa cartera Salimos temprano Dejar a nuestra Dejar al colegio Vamos a trabajar Y de repente Tenemos un cóctel Un evento Una cena Y sirve Sirve para todo Así que sí Van a ver Su colección En los looks Que vamos a mostrar Ahora Así que atentas ¿Dónde pueden conseguir? ¿Dónde son LILAS CARTERAS Al Instagram? Bueno Pueden buscar El Instagram Que es Arroba LILAS CARTERAS Ahí pueden consultar Pueden Bueno Las que están en Chile Pueden ir a visitar La tienda física Que está en Manquehue Llegando ahí A la Pumanque O si no Online también Sí Tienen venta online Parece Y también Bueno Pueden seguirme a mí Porque ahí está Todos los datos ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Laura Prieto Vecorta Eso Lo dejamos acá Para que la sigan Y ahí van a ver Las fotos maravillosas Con sus carteras Que son para todos los gustos Y todas las edades ¿Y quién hizo el styling De las fotos? Y el make up Y el make up Y aquí hubo ahí Un buen equipo Un buen equipo Sí Ahí apoyé Con las fotitos hermosas Que van a ver En el perfil Del Instagram Ahí con el styling Con el make up Pero el trabajo De la diseñadora Ahí Ah Tienen que ver ahora Los looks Así que Lau Te hice un desafío Sí Y tú dijiste Dane Yo lo voy a hacer Ese desafío Que tienes para mí Y vamos a ver El primer desafío Ok Yo le hice un desafío Entonces Laura Quería que me mostrara Que trajera algunos looks Así de verdad Yo no los he visto Para nada Que trajera unos looks Primero vamos a ver este Que estamos viendo Ahora Que es como para ¿Para qué ocasión Te lo pondrías? Este es un look Que yo uso Para todo el día O sea Un día normal De trabajo Trámite Para hacer trámites Todo terreno Porque uno no está como Aparte claro Con el pantalón carbo Que es súper sueltito Entonces para arriba Sea algo mucho más justo Precioso ¿Cómo? Porque por ejemplo La misma cartera Uno se la pone aquí Y te olvidas No tenés que andarte La ajustando Sí Y de repente Nosotras que somos mamás Tú que tenés como Hija chica Guagua chica Descargar Bolsitos Siempre me preguntan ¿Qué es guagua? Bebé Bebé Una bebé Una bebé Una bebé chiquitita Tengo una bebé pequeña Entonces tengo que andar corriendo Sí Totalmente Y es muy cómodo Ese look para mí Es uno de mis favoritos Ya Yo acá vengo a asesorar A ayudar A apoyar Pero la verdad Es que me gustó este look Como que me jodiste Porque no le haría cambio ¿Saben por qué? Porque primero Se dan cuenta Que ella está Haciendo un equilibrio El pantalón es más ancho Pero arriba Está algo más entallado Pero sin mostrar nada Entonces es un buen look Para el día Ahora Me gusta Porque es monocromático Verde arriba Verde abajo Distintas tonalidades Pero es todo verde Y distintas texturas También Distintas texturas Cuando uno se viste monocromático Lo importante Es que sea con distintas texturas Y son en distinta gama Pero es todo verde Y el verde Está dentro de tu paleta Total De tu pantalón De hecho Después del color fucsia Mi otro color favorito Es el verde El verde Es uno de tus colores estrella Que te queda así Y aparte Estás usando un accesorio dorado Que le levanta el look Y con zapatillas Entonces la verdad Es que yo no le haría Ningún cambio a este look Está perfecto Y es muy tú Como ese estilo urbano Me encanta He aprendido mucho De la maestra Bien Y acá vemos El segundo look Que te ves Guapísima Eso sí que no hay nada Que decir Para dónde irías Con este look Bueno Este look Es como para un brunch Para un evento De tarde También Sí, tarde Como formal Como formal Como formal También puede ser Para un programa de televisión Sí Eso es como Día o noche Yo creo que es más noche Por los colores Aunque brunch Es de día también Sí Mira Si fuera de noche Está perfecto Lo dejamos tal cual Como para un Claro Para la televisión Para un evento entretenido Si fuera de día Yo les haría Un pequeño cambio Algo muy sutil Mantendría el pantalón Yo encuentro que ese pantalón Te queda también Es un pantalón sastre Te lo he dicho otras veces Que es como un corte recto Los rectos No Y los zapatos fucsia Y la cartera Que es de tu colección No la cambio Yo la dejo tal cual Le voy a agregar un poco Un color más claro Por ser tan Si es un brunch solamente Si es un brunch O es un desayuno Ahí Me gusta mucho Que también es de tu ropa Lo encontré por ahí Y es un tono más clarito Pero viste que tiene Unas flores rosas Sí Entonces Algo también Para el día Ojalá siempre usar tonos claros Y para la noche Colores más oscuros Entonces Es por el tema De la luz del sol Como tan temprano Si fuera un desayuno Entonces ven que Con todo lo podemos mantener Y simplemente Con algo Lo podemos cambiar Tanto para el día Y transformar Para la noche Siempre nuestro auto O nuestro bolso Es como un closet Siempre uno tiene que andar Con cosas Si te sale esto Te sale esto Otro Uno puede jugar Con nuestra misma ropa Siempre hay que tener Como reciclar Y usar Nuestras propias prendas ¿Ya? Y qué más Me encantó Otra cosa Cómo usar estampado Viste que Tiene celeste Tiene rosa Pero ese De las flores Combina muy bien Con los zapatos Y la cartera Maravilloso Yo de hecho Había elegido esa polera Y yo decía Es demasiado ¿Por qué? Cuando lo fui a elegir Claro Como dije No será mucho Dani Quizás no le va a gustar Y me sorprendiste a elegirlo Está perfecto Está perfecto Me encantó Así que ya Ahí tienes un look Para el desayuno Me encanta Acá tenemos el tercer look Pero wow Qué mira Qué look Qué look que te sacaste Oye Sí Bueno Se hace lo que se puede Lo que se puede Lo que se puede Mucha humildad por acá ¿A dónde irías con este look? Bueno Yo iría como Noche de chicas Sí Ir a bailar Con las amigas A tomar un cóctel Happy hour Así Pasarlo bien Te imagino Te imagino Sí No sé por qué Como noche Te imagino Sí Sí Me gusta ¿Sabes qué? Me gusta bastante Aparte claro Estás como con esas botas Como que Siento que se mantiene tu estilo Como que lo sabes llevar En todas las ocasiones Porque tienes esas botas Negras Pero que son urbanas Sí Pero también Cómodas Pero le das el toque sexy Con el vestido que tienes debajo Que es ajustado Pero también le das un toque Como del equilibrio Con esa chaqueta De mezclilla De jeans Que tú me contaste Que la habías intervenido Sí Porque también tengo Un negocio De reciclaje de ropa ¿En serio? Sí Intervengo Y costumizo Personalizo Chaquetas de jeans Me encanta El dato Por si quieren ahí Sí Y el mismo Instagram Lo pueden ver No, no Es Laura María Chile Laura María Chile Laura María Chile Ya Si les encanta todo ese tema Del reciclaje Por favor Ahí Porque eso es lo que más necesitamos En este mundo En esta tierra Exacto Y hago subastas También de mi ropa Porque bueno Por mi trabajo Uno usa mucha ropa Y de repente Después queda ahí En el closet Y bueno Es muy bueno Que le den un segundo uso Alguien que la quiere comprar Así que chicas Por favor Ahí Estén atentas Y lo otro es que La cartera celeste La cartera celeste Esa también es de tu colección También es de mi colección Me encanta esa cartera Es una de mis favoritas Y la combinaste bien La combiné bien ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, me gusta Yo encuentro que de verdad Este look no le haría nada Lo dejaría Encontro que está impecable Pero yo igual te voy a dar Como Con el mismo look Otra idea Ya Ya como para jugar también Aprovechar ese mismo Eso mismo vestido Hablando de que también Debemos usar nuestras mismas prendas ¿Sí? Mismo look Pero luego voy a hacer Un pequeño cambio A ver ¡Ay! ¡Guau! Me encanta Es que soy amante De los blazers Me encanta Y yo dije Es que ese blazer Te queda tan lindo el color Y se ve como también Muy noche Pero como por otra ocasión Como bailar con las amigas también Son dos cosas distintas Distintas ideas Y sigue siendo tu estilo Bueno y aparte Tengo que decir Mi opinión personal Con ese look Es que Bueno Las mujeres que son como Voluptuosas como yo Cuerpo reloj de arena Con mucho trasero Mucha pechuga Quizás A mí la chaqueta de jeans Al ser tan cortita Sentía que me estabas poniendo Mucho El blazer le dio Como cierta elegancia Y me hizo sentir muy cómoda Tengo que decir Es que es tan importante Sentirse como cómoda Como bien con una Como está todo Porque después igual Puedes ir a bailar Te sacas la chaqueta Y todo Aparte se ve increíble Con tu cartera De esa colección Que se agotó Pero ya va a llegar Ya va a llegar Sí Tiene que llegar luego 2.0 Tendría que llegar Eso Eso Y acá tenemos El cuarto Look Mujeraza Qué curvas Qué piernas tan largas Dame un poquitito Por favor A la chilena Que tenemos tan poca pierna Pero ya Ya Cuéntame ¿Para dónde irías Con este look? Bueno Para ese look Iría como a una cita ¿A dónde irías Con este? ¿A qué cita? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Día? ¿No? ¿No? Me tinca como Una tarde Tarde noche De verano Primaveral Fresquita Y con un poco De color Ahora como que Siento que esos colores Como que me hacen lucir Un poquito más joven La verdad es que sí Se nota, ¿cierto? Como una guagua Como que te bajó Así la edad full Sí Por el celeste baby Como el denny Más el rosa Como que realmente Los colores Hacen lo suyo Yo siento que por ejemplo El color gris En general A todo el mundo Nos envejece Sí, total Como que nos vemos mayores Total Y los rosas Siempre Los celeste baby O el pink Siempre nos Rejuvenece Así que para lo que tengan Cuenta en la casa Bueno Primero de decir Que siento que con este vestido Salió toda la Laura romántica Sí ¿Por qué mi idea? Salió tu lado romántico Salió tu lado romántico Sí Porque es como Se parece a una mariposa ¿Es así? Sí, es como una mariposita Y también como que Esa estructura de la mariposita Hace que Se potencie la cintura También Ahí el reloj de arena Y ya siempre potenciando la cintura Muy bien Yo encuentro que este Como un vestido Te queda pero increíble Bueno los zapatos La cartera rosa Ahora Yo también lo siento Pero un poco más A ver Como de día A tarde Pero no tan nocturno No tan nocturno Por el color de la cartera Ponte tú Que es muy clara Para el día Esto es muy claro Todo es muy claro Lo único más intenso Son los zapatos Como que le agregaría Algo más oscuro Pero sabes que igual me gusta No sé Está difícil Me la pusiste difícil Sí Bueno De que te ves joven Está difícil Te ves como una bebé Una guagua Lo que sea Te ves espectacular Yo creo que en esa cita Te va a ir muy bien Ojalá Que aparezca el hombre Sí Pero también te voy a dar Otra propuesta Con tu misma ropa Estuve revisando ahí Cositas que Que encontré Que me gustaron En tu armario Y acá lo vemos Esta es otra opción Mirá Me gusta un blazer Que tienes Como que te gustan Los blazers más oversize Me encantan Como te digo Me encantan Los blazers oversize Me encanta Ahí equiparar Pero jugar con las curvas Claro Jugar con las curvas Mostrarnos Mostrar De repente a mí me pasa Que para el cuerpo Que tengo yo Siento que mi personalidad Como que a veces No es tan bombástica Tú sientes que eres más No tímida Sino más Bajo perfil Bajo perfil Relajada Eso Yo también siento Como para el día Por ejemplo Yo para el día a día O sea que no tengo que salir De repente ando Con pantalones anchos Y polerón ancho Muy bajo perfil Muy tranquilo Muy relajada Muy relajada Entonces Me encantan los blazers Me encantan los pantalones Sueltos Y jugar Y cuando hay que salir También De repente un pantalón Sueltito Un blazer Pero supetito Su top Por eso terminé Este look Porque Está tu Bueno Es muy tú Por el blazer Como oversight Pero más Como de cuero Eco cuero Que es más para la noche Como esa textura Que me encanta Más Tú el mismo top Que te habías puesto En el primer look Que es verde Pero lo hicimos ahí Y para que no fuera tan tapado Para mostrar tu cintura Tus curvas Lo subimos un poquitito Para que se viera Como un top Junto con este pantalón Que era el pantalón Que te dije Me encantó Bueno Lo tomé El pantalón sastre Y quise combinar Y quise combinar El negro En distintas texturas Más el verde Que es de tu colorimetría Con los zapatos fucsia Que siento que El verde Más el fucsia Es una combinación Complementaria En el círculo cromático Entonces siento que Está full potenciada Elegante Sexy Femenina Urbana Cómodo Igual Maravilloso Para poder sacar Como más la personalidad No estarse preocupando Oh es que se mueve aquí Que acá Que allá Muy cómodo Sexy Pero elegante Me encantó Me encantó Buenísimo Bueno Esos son todos los looks Esto se llama Dress coat O códigos de vestimenta Que son Cómo vestir Para decir Distintas situaciones Y estas fueron Las situaciones De Lau De hoy Bueno Me encantó Esta sección nueva En mi canal Que hoy día La hizo Lau Maravilloso ¿Te gustó? ¿Lo pasaste bien? Me encantó Siempre la paso bien Contigo Dani Hacemos un muy buen equipo Me encanta Y además de eso Me diste muchos tips De mi ropa Que quizás a veces Uno pierde el objetivo ¿No? Con tanta ropa Tanta cosa Es verdad Uno pierde como la onda Pierde el objetivo Y me diste muchas ideas nuevas Para complementar A mis looks Así que lo amé Oigan No solamente Lau Va a estar aquí En mi canal Sino que también Va a estar en el canal vecino Que es El de la escuela DM Mi escuela También va a estar En el podcast Que está liderado por John ¿Tú ya conociste a John? Ay me encanta John Está también ahí En el curso De De asesoría de imagen La pasa muy bien Muy simpático Tiene muchos conocimientos Bueno para hablar Simpático Bueno para la risa Me encanta Ay lo llevo acá en mi corazón Porque lo amo Es tan adorable Simpático Y bueno Lau también está invitada Al podcast Porque ahí van a hablar Un poco más de tu vida Tus proyectos Ay tienes muchos proyectos Muchos Así que no olviden Seguirla en las redes ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Laura Prieto Ve corta Eso Y ahí pueden ver Toda la colección De carteras Que vieron hoy día En los looks Y nada Agradecerte Lau Por estar acá De verdad Te adoro La conozco hace un ratito Y me cae también Esta mujer Full conexión La hablamos pasado Muy bien Tuvimos una producción De fotos Donde estuvimos dos días Pero así Todo el día Y fue como Bueno Y como que encajamos Así muy bien Gracias por la invitación Me encanta Como te digo Me encanta la moda Me encanta vestirme Me encanta expresarme Con la vestimenta Creo que habla mucho De cómo nos presentamos Al mundo día a día Y de nuestra personalidad De quiénes somos también La moda ayuda para eso Porque en una primera impresión Uno puede captar La personalidad De una persona Y uno puede ser muy creativo Jugar con la ropa Y ser uno mismo Así que Te agradezco Eres una mujer estilosa Maravillosa Así que potencien sus curvas Como lo hace Lau Espero que les haya servido Así que no se olviden De comentar Darle like a este video Y suscribirse Si les gustó Gracias Lau Por todo Y bueno Quizás nos vemos En otro video Gracias por la invitación Dani Lo pasé bacán De nada Oh Vieron que es tan amorosa Laurita Bueno Ven Hicimos muy buena química Muy buen match Con ella La adoro Ven Qué mujeraza que es Tiene mucho power Me encantan las mujeres Empoderadas Emprendedoras Que hacen muchas cosas A la vez Como yo Que somos Soy mamá Que trabajo en esto Hago esto Que la moda Que aquí Bueno Ella también es una Fatton Lovers De la moda Así que la quise invitar Les gustó el video Como les dije No se olviden de compartirlo Y darle like ¿De qué te gustaría Que hiciera un próximo video? Bueno Escríbeme acá abajo Que yo siempre me inspiro Con sus ideas Nos vemos El próximo miércoles Chao Tbro Tbro ¡Gracias!